bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas amigos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy tenemos un vídeo muy importante y tenemos una información es que ya se han dado a conocer por fin ya los requisitos mínimos y recomendados para correr el juego de death stranding para pc el cual este juego va a salir el 14 de julio de este mismo año ahora sí que vamos a pasar a decir de una vez los requisitos mínimos que debe de tener tu computador para correr este videojuego gente de kojima producción recomienda que debes de tener un sistema operativo de windows 10 y debes de tener un cpu intel core y 5 3470 o un md racing 3200 mínimo recomienda tener 8 gb de ram una tarjeta de vídeo gtx 1050 de 3 gb o un md rayon rx 560 de 4 gb utilizando direct kit 12 y debes de tener un espacio de disco duro de 80 gb una tarjeta de sonido compatible con dire x y vamos a pasar los requisitos recomendados o aquí cogemos producción hay dos requisitos recomendados uno para correrlo a 30 fps y otro para correrlo a 60 fps a una resolución de 1920 x 1080 así que vamos a pasar a decir los requisitos recomendados para correrlo a 30 fps dice que debe de tener otra vez un sistema operativo de windows 10 un cpu intel core y 5 4460 un md ryzen 5 1400 recomiendo tener 8 gb de ram y una gtx y 50 ti de 4 gb o una radeon rx 570 de 4 gb utilizando nuevamente direct kit 12 y debe de tener un espacio de 80 gb ahora vamos a pasar a decir los requisitos recomendados para correr este juego 1080 y a 60 fps otra vez recomiendo tener windows 10 debe de tener un cpu intel core i7 3770 o un md ryzen 5600 otra vez 8 gb de ram una gpu gtx y 60 de 6 gb o una md radeon rx 590 utilizando direct kit 12 y nuevamente debe de tener 80 gb de disco duro bueno al parecer este videojuego bueno lo que recomienda este es utilizar direct kit 12 pero supuestamente yo supongo que se puede correr en direct en direct 11 y bien amigos esto ha sido los requisitos mínimo y recomendado los requisitos recomendados para correrlo a 30 y a 60 fps es lo que recomienda el señor kojima el cual es el desarrollador de este juego y recuerden que este juego ya va a salir el 14 de julio de este mismo año bueno espero que le haya gustado el vídeo y que le sirva de información para que ustedes ya sepan los requisitos que debe de tener su pc para correrlo o a 30 fps y a 60 fps a una resolución de 1080p amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal dale like compartirlo suscríbete para que si me ayudes a seguir creciendo nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye bye sam queremos que vayas al oeste y acabes lo que amelie empezó reconstruir américa no nos librará de los cv mientras sigan por ahí no hay escapatoria pero al menos hay esperanza y Gracias por ver el video.